Te contamos al principio del programa la situación de Tristán, el capocómico Tristán. Está acá con nosotros su hijo Federico. Bienvenido, buenas tardes. Hola Federico, bienvenido. Buenas tardes. Bueno, contanos, ¿cómo está tu papá? Y, bueno, como ustedes hablaban recién, con el tema de la pandemia se está haciendo más complicado porque no lo podemos ir a ver. Él está en Córdoba, ¿no es cierto? Él está en Córdoba, en un centro de rehabilitación, donde lo tuvimos que llevar en febrero porque en el 12 de diciembre se quebró la cadera y tenía un neurólogo para el 2 de febrero. Entonces hizo bastante complicado el tema de que los plazos, por la edad que tiene, por ser un paciente... ¿Qué edad tiene? 83. Claro. Entonces hizo bastante difícil y tuvimos que llevarlo a Córdoba, ¿no? ¿Cómo está el físico? ¿Cómo lo ves desde que empezó la cuarentena? En realidad, claro, porque yo también a hacer teatro y eso, nosotros habíamos venido de Termas de Río Hondo, nos fuimos de viaje dos meses y medio y después de eso decidimos volver para poder empezar a trabajar y preparar la temporada de verano y pasó todo esto, así que desde septiembre cero trabajo. Claro, enganchó la temporada. Ahora, Federico, ¿cómo está él físicamente? ¿Cómo está de la cabeza? ¿Reconoce? ¿Puede hablar? ¿Camina? ¿Cómo es su estado? No, caminar no volvió a caminar. ¿Caminar no volvió a caminar? No, de hecho, bueno, eso nos mata a todos, a los hijos, ¿no? Porque se hace bastante complicado el hecho de que... El cuidado, ¿no? Sí. Sí, y no poder verlo, no poder estar con él, como les digo, yo justo me tuve que ir a Mar del Plata y mi hermana trató de que entre un centro de rehabilitación porque se hacía difícil el tema de que a dónde iba a ir, dónde iba a estar, cómo íbamos a ser, porque un hombre con el carácter de él, que es bastante fuerte, dijimos, ¿cómo hacemos para que él, bueno, tome la determinación? Sabía que era para cuidarse entonces y para ver a ver si volvía a caminar. ¿Qué hicieron? ¿Hablaron con él? No, en realidad fue muy gracioso porque es una tránsito media. Yo conozco el cuento, pero hazelo. Sí, porque resulta que mi hermana los lleva a ver varios centros, pero en el segundo, ¿dónde va? Había un cumpleaños. Entonces, en el cumpleaños, claro, estaban con los sanguchitos y todo y se quedó comiendo. Y mi hermana después cuando me dijo, bueno, papá, vamos, no, 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 me quedo acá comiendo. Creo que se quedó con la torta, se quedó comiendo. Entonces, entró, entonces dije, menos mal. ¿Y eso cuándo fue? ¿En qué mes fue? Esto fue en... ¿Diciembre, dijiste? En diciembre se quebró, en enero. Enero. Porque nosotros después, cuando tenían a neurólogo el 2 de febrero, veíamos que estaba en la cama postrado. Porque la verdad es que venía, justo nos tocó las fiestas, entonces también fue que los kinesiólogos venían muy pautados, o sea, era muy lento. Pero, ¿al neurólogo tenía que verlo por el tema de la caída o por otra cosa? No, porque en realidad, como la anestesia es muy fuerte, tienden a dejarse estar, que es lo que pasó al final. No, pues dos meses después les dieron el turno. Dos meses después. Pero es un montón. Entonces, y bueno. ¿Cómo está de la cabeza? Digo, ¿está bien? ¿Reconoce? Sí, reconoce. ¿Habla bien? No, sí, reconoce. Tiene sus altibajos, que es lo que a nosotros nos pone mal, porque de repente lo llamás al centro y te atiende de una forma. O sea, conecta por momentos y por otros está perdido. Sí, y después tiene también de que cuando terminás la charla con él, te dice, bueno, me llamás acá a Beruti, que es su departamento, y me dejás en el contestador, que nosotros pensando y lo vanando, porque de repente la cabeza dispara para cualquier lado. ¿Se pone agresivo? No, 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 no. Vos sabés que, mirá, yo en el viaje que hicimos, que hay una de las fotos que tengo, que le estoy dando un beso, que es hermosa, estábamos saliendo de Madrid. Nada, cambió un montón. Cambió mucho. Todo el tiempo te quiero, es totalmente diferente el cambio de él. ¿Y por qué te parece que fue? No, no sé, debe ser la edad. Viste que también a veces uno cuando se pone grande, pasa esto de que se vuelve como un chico. Y tanto verlo entero a él, tanto tiempo, y un tipo que aparte yo trabajaba en el teatro con él, entonces era la relación como hijo, y cuando tenía que putearme por el teatro, y verlo que de repente lo dejes, porque aparte un tipo como antes, viste, te sacaba, le dabas un beso y te sacaba, te corría, y darle un beso y que te abrace. Bien de padre de antes. Bien de coronel de antes. Sí, 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 Arisco. A los Gerardos, que eran tipos de antes, y que te deje, que lo abraces, que te deje, le des un beso. Se deja cuidar y debe haber valorado un montón, ¿no? Ver que tus hijos te cuidan también. Y es que llegó un momento que, bueno, estamos en casa y la rehabilitación, venía alguien de la obra social y lo limpiaba y lo higienizaba, pero llegó un momento que a la madrugada nos quedábamos los hijos y había que... Higienizarlo, había que limpiarlo, y nos mirábamos entre todos, y entre los varones, ¿no? Claro. Bueno, te toca el baño, no, decía Mariano, el que está en Perú no quería saber nada, y bueno, dale, entonces voy yo, y lo limpiábamos, lo limpiábamos, así también aprendimos un montón de cosas. Yo estaba en pareja con una chica que la abuela de ella lo fue padeciendo, entonces como que estaba más ducho porque ya sabía lo que... Pero no pensé nunca que me iba a pasar a mí, ni siquiera que iba a ser de esta forma, ¿no? Y comprenderlo, porque de repente empezaba a comprender un montón de cosas que es lo que a lo mejor hacen que hoy por hoy yo me sienta así. Sí. No, no, neurológicamente, ¿cuál es el diagnóstico? Estuvo demencia señal en el 2011, ¿sí? Lo cual se incrementó un montón. No, no es Alzheimer, porque muchos tuitearon que había sido Alzheimer. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia, me la explicó un médico, que el Alzheimer lo tienen los que son más jóvenes. Y tampoco quiero dar algo porque no soy médico, pero una diferencia que es bastante comparativa es que es eso, o sea, ya cuando estás más grande te agarra. No, no habrá sido tan marcado porque él igual trabajó, es más, no hace mucho, estaba trabajando perfectamente en Termas. En Termas, hicimos Termas, que ya venía con su monólogo de catedrático donde él se empezaba a olvidar, de hecho yo estaba atrás del telón, y le abrí un poco el telón y le ponía una banqueta porque ya venía, ya le habíamos comprado, mamá le regaló dos bastones para que los use, entonces iba con el bastón, nosotros hicimos dos meses en Europa que era caminando con él, por eso también me llega mucho, porque hicimos Termas de Río Hondo, después nos fuimos al viaje y después de eso... El viaje recreativo totalmente. El viaje nos fuimos 15 días a Perú, a ver, yo cumplí años y era como un... bueno, yo había estado todo el año cuidándolo, entonces yo ni me enteré y había arreglado con mi hermano que yo me iba con él a Perú, a ver a mi hermano que está allá, y después de ahí nos íbamos a Europa. Yo no conocía, entonces me llevó, o lo ayudo con algo o nos vamos. Y claro, también como yo soy el más chico, el que siempre, bueno, hagamos esto, andemos en esto, subite al barquito, subite al más dicharachero, por decirlo de alguna forma, bueno, fuimos y fue como una relación como muy... Por eso me pone mal, porque de repente esa relación que siempre, aparte también fue odio, amor, odio, amor, el año pasado tuvimos la pelea donde, bueno, el anteaño, perdón, donde nos peleamos, Sí, lo hemos tocado acá el tema. Sí, sí, sí. Pero fue... Pero está bueno haber tenido esa revancha. ¿Qué pasa con la obra social de actores? La obra social de actores, cuando nosotros, mi hermana... Perdón, una persona que ha colaborado y que ha aportado años, años y años, porque ha hecho temporadas exitosísimas, todas, exitosísimas, películas, programas de televisión, sobre todo teatro, teatro, lo que ha facturado en teatro tu viejo, ha sido impresionante y obviamente todo eso habrá aportado. Ahora, a la hora de la devolución, de todo lo que aporté, ¿qué pasa con la obra social de actores? La obra social de actores cumplió con la operación, cumplió con todo... Ah, lo operaron de la cadera. Lo operaron de la cadera, en la Providencia, le pusieron una cadera de titanio. Lo que pasa es que nosotros también, yo había peleado y había salido en varios programas cuando fue la operación del marcapaso, que no aparecía el marcapaso, que se formaba toda una especie de doctores pidiendo marcapasos, precios, porque yo me metí y como que se forma como en un negocio bastante raro, ¿no?, de las empresas. Entonces tardaba el marcapaso y la Providencia esta vez fue como que, bueno, operémoslo y sacátelo porque vamos a tener que ir un poco a la tele. O sea, ya apareció el hijo la otra vez. A vos decís que se acordaban de él a veces anteriormente. A papá no lo pararon, nunca. O sea, que ayudó el poder haber hablado en la tele, digamos, para esta vez. Sí, ayudó. Lo que yo digo también es, como decía José María también hace un rato, pero, ¿por qué es Tristán? Entonces, ¿qué hacemos con toda la gente que no está en el Instagram? Como dice, que no es Tristán. Claro, los que no son visibles. Que no paga la obra social, que no puede y necesita un marcapaso, necesita una cadera. Y están rogando y protestando. Y están pidiendo, por favor. Porque yo también pienso eso. Digo, bárbaro, genial, yo tengo la posibilidad, les agradezco. Vengo y lo podemos hablar. Y la gente que no puede, y la gente que no lo puede hacer. Me paró una señora en la calle diciéndome, ay, no sabes lo que me pasa, y me contó todo su drama, que yo le dije, lo lamento en el alma, pero yo soy una ciudadana como usted, no puedo hacer nada. La gente va rogando, ventanilla por ventanilla, y a quien encuentra, es como vos decís, pasa eso, es terrible. Es muy feo. Y bueno, también se acaban, porque nosotros los sacamos de Buenos Aires, los llevamos a Córdoba, porque mi hermana es jefa en un hospital muy grande allá. ¿Es médica? No, en la parte administrativa. Entonces la posibilidad de llamar y de decir, bueno, habla con tal médico que mañana lo puedan hacer, o arreglar, o, bueno, eso hizo que lo puedan ver, y dijo, tiene que volver a caminar. ¿Pero qué se está haciendo cargo de esta internadora? ¿Quién lo pagan ustedes, no la OSA? Sí, y no. ¿Y vos qué necesitas? ¿Tendría que pagarlo el reintegro? ¿Tendría que pagarlo la OSA o no? En realidad tendría que pagar, porque es el postoperatorio y el centro... ¿Pero por qué no lo pagan? ¿Qué les dicen? No, en realidad porque nosotros decidimos llevarlo. A ver, nosotros no podíamos esperar hasta el 2 de febrero para que venga un médico y le diga, no, Tristán está mal de la cabeza porque le hizo mal la anestesia, entonces, ¿sabe qué? Le vamos a poner esto, le vamos a poner lo otro. Y perfecto. Esto es decir por los turnos largos que dan. Dos meses. O sea, del 12 de diciembre al 2 de febrero para que venga un médico. No puede esperar dos meses para que venga un médico. Además de una persona que no puede caminar, que no es que estás esperando en tu casa tapado, no, estás esperando con tus hijos durmiendo ahí, teniendo... Además es un riesgo mover a un enfermo cuando vos no sos enfermero. Bueno, nos pasó que en Córdoba yo le di una medicación, que le habían cambiado una y le habían dado otra. Y estaba comiendo de repente una porción de pizza y le digo, bueno, papá, no, le digo, te traigo helado, bárbaro, le traigo helado, tomate la medicación, porque sabíamos que en media hora más o menos, de repente empezó a tomar el helado, empezó a babear, se le apagó la tele y yo hice, se la di yo. Claro. Te juro, por Dios, 3 de la mañana con mi hermana. No le pasó nada. Se puso blanco la lengua para el costado. Pero que estaba mal medicado. No, se le había cambiado la medicación y como reaccionaba. Reaccionó mal a la medicación. Pero no es mal médico, no sabés. Y ahí fue que tuvimos como con mi hermana, no una discusión, porque eran todas charlas, porque era todo, bueno, ¿qué hacemos? A partir del lunes entra un centro de rehabilitación, porque yo no le voy a dar ni yo, ni vos, ni nadie para que se nos muera y nosotros no tenemos que nos estamos cuidando. Además no sos médico, claro. No, pero como estábamos con esto, lo venían los médicos, bueno, le damos la medicación. Como ya estábamos en Córdoba, o sea, no había venido nadie la obra social. Y ahora todo esto de que se le apagó la tele y a nosotros se nos llenó la cabeza de preguntas porque no entendíamos nada, qué pasaba, si le habíamos dado de más que no. Además, aunque sea la medicación correcta, puede reaccionar mal. Hay 20.000 opciones que pueden pasar, ¿no? Con una persona que... No entendíamos, realmente no entendíamos. De verdad que era lo que le pasaba y al no ser médico no podíamos cambiar la medicación. Cuando mi papá se puso blanco, te juro que yo casi me muero. Cuando me pude sentar a las 3 de la mañana, mi hermana fue como... Pero es un montón lo que están haciendo. Abrirte una cerveza, le dije. Es un montón, claro. Cuando reaccionó, le pusimos agua, le despertamos. Fue como... Brindemos. Descomprimir. Claro, descomprimir un poco. Descomprimamos, por favor, porque fue, la verdad que es feo. Perdón, ¿qué necesitan ahora? Y no, la verdad es que ahora el tema del centro se hizo bastante costoso, porque no es el centro, son los pañales, son los apósitos, es la medicación, es el ensure para que tengan las proteínas, es su departamento que quedó acá en Buenos Aires. O sea, necesitan plata. En realidad nosotros lo que necesitamos es que la obra social se haga cargo de lo que pagamos. O sea, nosotros estamos pagando desde enero. Claro, que les reintegren y ya pagaron. Son 8 meses de un centro de rehabilitación que sale un pedazo. Claro. No, y aparte, tu papá colaboró, o sea, es lo que se merece tu hijo. Claro, es lo mínimo, los aportes de toda su vida. Es lo aporte de toda su vida. Pero perdón, Federico, vos hablaste con alguien de la OSA para plantear esto. No, la OSA lo que dicen es que ellos vinieron, que cumplieron con todo y realmente... Que es hasta ahí. Que es hasta ahí y la verdad es que... Pero como es la obra social cubre hasta la salud, pero la vejez también es parte de la salud de una persona y de la dignidad de esa persona. El mandar a alguien a un centro de rehabilitación, mismo un geriátrico porque necesita atenciones, también es parte de la salud. Sí, pero hay obras sociales que la cubren y otras personas. No, pero es que la cubre la obra social. Lo que pasa es que cuando llegó... A ver, ellos terciarizaron la empresa. Entonces, por eso el médico venía el 2 de febrero. O sea, por eso todas esas cosas que no era como antes, que te mandaban el médico y lo tenías en el momento, la obra social. De hecho, hasta venía una guardia a la noche y tenías que pagarle, aparte. O sea, había muchas cosas que empezamos a ver, que claro, después de tercerizar la empresa, es otra empresa que es la que vos tenés que pagar, es otra empresa... Y es como que la obra social, no. Y lo único que ellos dicen es que los gineciélagos fueron en el momento que tenían que ir. Y no, no fue así. Para ellos ya está. De hecho, le pedimos la prueba. Para ellos ya está. Nosotros pensamos que no, por lo que papá también aportó. Y no por lo que aportó, sino porque consideramos que después de todo, él tiene que seguir teniendo el cuidado. Porque está claro que después de operarlo y que se hace todo como un protocolo, ahora que la palabra está de moda, de seguir con lo que le pasó. Lo operaron, pero no volvió a caminar. No. Es una persona que tiene demencia senil. O sea, hay un montón de cosas que deberían apuntar a que necesita más cuidados de los que ellos ya dicen que... Tendría que haber tenido rápido la atención y la gente de la obra social tendría que haber dado todo y no... No dejarlo, no dejarlo por el camino. Y lo dejaron a medias y eso es lo que a nosotros los hijos nos duele mucho porque de repente se hace más fuerte que uno, ¿no? Es decir, nosotros pusimos todo. Claro, no, es terrible. Pero ustedes lo ven y sé porque podían, porque hay gente que no puede. Ustedes pudieron pagar los gastos porque podían hacerlo económicamente, pero la gente que no puede... No, pero vamos a ver así. No, se mueren, chicos. No, pero la parte es y se mueren. Se mueren. Y se mueren. Se mueren en los peores de los lugares, en el peor de los casos. ¿Vos sabés en otro caso que la obra social haya cubierto esto que estás reclamando vos? No, no sé porque no lo averigüé. Sí lo que sé es que tenían que haberse ido con el proceso porque él seguía pagando la obra social. Nosotros la seguimos pagando. Entonces, lo tenían... Y de hecho tenían que cubrirlo. Porque lo tenían que cubrir. No es que nosotros pedimos... Está contemplado que lo tengan que cubrir. Sí, está contemplado, pero después cuando nosotros llamamos, ellos no quisieron... Hablaron con mi hermana y no quisieron mandar por un mail que no se lo iban a cubrir. Para que no quede escrito. Para que no quede escrito. Pero se hablaron con el directorio o con una persona del directorio y cuando llegó el momento no se cumplió. Porque ellos dicen que nosotros lo sacamos de Buenos Aires para Córdoba y que no cumplimos con dejarlo en Buenos Aires y con que siga con lo que ellos pensaban que estaba bien. O sea, el médico el 2 de febrero. No, nosotros veíamos que nuestro papá se estaba quedando postrado en una cama y decidimos activar y decir, lo llevamos para que él se recupere. ¿Cómo? De la forma que podemos. Con los amigos o la gente conocida de mi hermana, con los médicos que nos dieron la ayuda. Y le agradecemos a todos porque, gracias a Dios, papá no volvió a caminar todavía. Porque siempre tenemos esa esperanza de verlo, aunque sea caminar un poquito. Pero bueno. Pero si está recuperado, digamos, está cuidado. De la cabeza está bien, que eso es lo más importante. Está contenido. Y sí, la verdad es que eso es lo que nos hace bien a nosotros. Después, verlo en la silla de rueda. Ahora, Federico, vos decías que tu papá tiene su carácter, ¿no? Y a lo largo de su vida ha tenido sus diferencias con personas. Y acá, en el show del problema, vino a hablar Cintia Fernández, que en realidad... Bueno, fue como el primer lío más grande mediático que tuvo y que a ella la hizo conocida. Quiero escuchar, a ver qué dijo en esta situación en la que está Tristán. A ver cómo Cintia habla de él. Voy a hacer una pregunta. Voy a hacer marcha atrás y voy a abrir acá. Casi así mirándolos en este momento en vivo. ¿Hay alguien del medio con el cual no trabajarían nunca más? ¡Ay, qué miedo! ¿Alguien se anima a responder esa pregunta? Sí. Cintia. No, Cintia, como... Cintia envía una lista. ¿Con quién no trabajaría más? Sí, cuando te pasan cosas graves... Yo con Tristán no trabajaría nunca más. ¿Con quién? ¿Con Tristán? Sí, cuando te pasan cosas como extremas, graves. Me parece que una discusión o la forma de ser... ¿Te puede pasar que no te guste la forma de ser de una persona? Yo creo que puedes convivir siempre si tenés hambre de trabajar y de progresar. ¿Con Tristán no volverías a trabajar? Ah, no, no. ¿Tenías un juicio con él? Sí, tengo un juicio. Pero nada. ¿No pasó nada todavía? No, no. Yo... Supuestamente él dice que me ganó. La realidad es que nunca se me notificó a mi domicilio. ¿Hay alguien del medio con el cual no trabajaría nunca más? Sí, cuando... No, Cintia envía una lista. ¿Con quién no trabajaría más? Sí, cuando te pasan cosas graves, yo con Tristán no trabajaría nunca más. ¿Cómo terminó ese juicio? Lo ganó Tristán. ¿Y por qué ella dice que no se le notificó, perdón? No sé. El doctor Darío Lurgo. ¿Pero cobró lo...? Porque fue económico. Sí, a ver. Se está haciendo en tribunales, va una plata por mes que se le debita a ella. Que se le embarga. Igual quiero recordarle, claro, ¿se acuerdan cuando ella hizo el bailando que contó que le embargaban el suelo del bailando por el tema del juicio que había perdido? O sea, que entonces, ¿sabe ella que perdió el juicio? Sí. ¿Por qué dice que no se le notificó si se le sacaba plata de la cuenta? Porque se enteró cuando le sacaban la plata de la cuenta y nunca se enteró. Ah, pero ella dice que no la notificaron. Cuando se enojó, ahí le sacaron la plata. Que de hecho todavía la estamos... A ver, ayer le mandé un mensaje al abogado para decirle son 200 mil pesos, tampoco es que es mucha plata, porque no pagamos ni un mes del centro. Le dije al abogado, mirá, Darío, tenemos, ya estamos quedando cero plata, necesitamos danos una mano con esto, necesitamos ver a ver cómo se paga eso. Está el juicio de Marín, que es más importante también, y también estamos pidiendo por favor porque... ¿Qué necesitan? Encima la justicia está trabajando. Pero no hizo, no ahorró plata tu viejo, tu viejo ha facturado mucha guita. No te voy a... También la gastó. No te voy a... No, 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 no. Pero también se la gastó. Se la gastó. Papá hace cuatro años que no trabajaba. Claro. Después del Glam, Pucho, él no hizo nada. Lo de Terma de Río Hondo fue un... No, nada, un manito para pasar el verano. Y se gastaba 2 mil pesos en tomar café y todo, porque viste, ahora con la gente que el teatro cambió tanto y tenés que estar en la calle para que la gente se saque una foto, te venga a ver, entonces él se sentaba en un bar y tomaba y se gastaba 2 mil pesos en una merienda. Estaba el cafecito, el tostado. Y recién decías que el centro son más de 200 mil pesos por mes. 250 mil pesos por mes. Solo del centro. Solo del centro. Sin contar todos los insumos y todo lo que recién decías, o sea, es una barbaridad. Es un montón. Es un montón. Es que es como tener a alguien internado. Es un montón de defensa en su departamento de Beruto y Porredón. ¿Van a tener que vender el departamento? No, gracias. ¿Por qué? Porque no, no sé, es, bueno, mi hermano de Perú es una de las opciones que había dado y ese departamento, por lo menos mientras él esté vivo vamos a pelear con él. Es lo único que les va a quedar. Es lo único que les va a quedar. Si mañana llega a recuperar. A ver, claro. Si llega a recuperar, tiene que dar. ¿Y hasta cuándo van a poder pagar ustedes esto? Porque hay que seguir ese ritmo de 250 mil pesos por mes. No, 250 mil en el centro. ¿Pero por eso? ¿Pero por eso? ¿Hasta cuándo pueden sostener eso ustedes? Hasta que Dios quiera. Mirá cómo lo digo, hasta que Dios quiera. Y lo digo de verdad, no lo digo en forma de... Bueno, ahora sí es verdad, alquilen el departamento. Es lo que estamos haciendo. Por eso, ¿qué cosa es esa de que vuelva el departamento? O tiene que estar ahí eternamente. ¿Cuál es el motivo, el momento con el cual, bueno, ahora sí le podemos dar de alta y puede volver? ¿Te dan algún tiempo de recuperación? Adriano, lo que pasa es que también el tema es llevarlo a casa y tenés que ponerle dos personas. No, pero puede pasar a un centro de cuidados más barato, con no tanta necesidad. Exacto, con no tanta necesidad, no sé, como terapéutica, sino más de cuidado de enfermera o alguien que se ocupe de él, que te va a salir mucho menos. Pero una vez que lo hayan acomodado ahora después de su cirugía. Por lo pronto estamos esperando que pase esto de Córdoba, que se recupere un poco más. ¿Y cuándo le van a dar el alta? No lo sé.